Campanero Campanero a tus campanas y ponelas en libertad El Andrés Wakurari, misionero general Va anunciando su llegada a corrientes capital Con repiques de campanas, campanas de libertad El Andrés Wakurari, aborigen general A la América alfarera le comienza a demostrar Que libertad no es palabra, que se pueda manosear En corrientes la provincia Y en misiones Litoral Espiritual Misiones